Hola a todos, en el consejo de esta semana vamos a ver una pequeña introducción a la simulación de una pieza en solidez. Lo que haremos será aplicar fuerzas y restricciones a este modelo a analizar. Vamos a mallar y resolver y luego vamos a ver como crear un informe con esta simulación. Entonces para empezar vamos a la solapa de simulación, vamos a crear un estudio nuevo. En este caso en el tipo de estudio vamos a seleccionar estático lineal, en tipo de malla tetraédrica. Le vamos a dar aceptar, vamos a seleccionar la geometría de la pieza a analizar. Vamos a darle botón derecho del mouse para aceptar la selección. Vean que aquí en el estudio estático se va a ir completando este círculo que está dividido en 4 a medida que nosotros vayamos cumpliendo todos los pasos. Yo voy a ocultar esta pieza, vamos ahora a agregar fuerzas que van a actuar sobre este modelo, voy a invertir la selección y voy a cambiarle el valor. Vamos a ponerle 6000. Botón derecho nuevamente. Y ahora lo que haremos será crear un punto fijo, una restricción fija sobre esta cara. Bien, nuevamente botón derecho. Ahora lo que vamos a hacer es mallar el modelo. Dejamos los datos como aparecen en la pantalla. Le damos unos segundos. Le damos cerrar. Y lo que vamos a hacer ahora va a hacer resolver. Fíjense este círculo del estudio estático como se está completando. La última parte va a hacer la resolución. Le damos un segundo. Muy bien. Y ahí nos aparece la solución. Podemos ver tensiones o desplazamientos. Lo que vamos a hacer también es animar esta simulación. Para ver cómo se comporta el modelo. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar la animación. Y vamos a crear un informe. Le podemos poner un autor. En este caso MD. Empresa. Podemos agregar una introducción y una reinclusión. Y también podemos agregar el formato. En el que nos va a aparecer este informe. Vamos a crear informe. Vamos a crear informe. Ahí estamos. Y ahí nos generó un informe con todo el análisis realizado. Metría de estudio. Propiedades del material. Cargas. Restricciones. Conectores. Información del mallado. ¿Si? Algunas imágenes. Muy bien. Bueno. Una vez concluido esto. Ya tenemos resuelto nuestro análisis. ¿Si? Nuestra simulación. Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo. No se fue la semana. No se fue la semana. Hasta luego.